de Quinto Domingo de Pascua. Estos dos días pasados hemos tenido dos conmemoraciones. Una de los 70 años de la declaración que dio inicio a la Unión Europea y la conmemoración del final de la guerra, pidamos al Señor por Europa hoy para que crezca unida en esta unidad de fraternidad que hace crecer a todos los pueblos en la unidad y en la diversidad. Canten al Señor un canto nuevo porque ha hecho maravillas. Reveló su victoria a los ojos de las naciones. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor, que perdones mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendía en sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los dos se convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no es justo que descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos de esta manera, esta tarea. De esa forma podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la Palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y éstos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la Palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Porque la Palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en tiempo de indigencia. Alleluia, 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 Alleluia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí, dice el Señor. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuanto haya sido, les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y aún mayores porque yo me voy al Padre. Y cualunque cosa chiederéte en el mío nombre, la hará. Porque el Padre sea glorificado en el Filho. Si me chiederéte cualquier cosa en el mío nombre, yo la hará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio, el discurso de salud o de despedida de Jesús dice que Jesús va al Padre. y dice que estará con el Padre. Y el que cree en Él también realizará las obras que Él cumple y realizará obras más grandes porque Él va al Padre. y cualquier cosa que pidan al Padre en nombre mío, lo haré para que así el Padre sea glorificado por el Hijo. Si piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Podemos decir que este pasaje del Evangelio de Juan es la declaración del ascenso al Padre. El Padre siempre ha estado presente en la vida de Jesús y Jesús siempre habló de esto. Cuando Jesús iba a orar al Padre, y muchas veces hablaba del Padre como de Aquel que tiene cuidado de nosotros. Cuando hablaba de las aves del cielo, de los tirios del campo y también cuando los discípulos le pidieron que les enseñe a rezar y Jesús les dijo Él es el Padre, Padre nuestro. Siempre se dirige al Padre, pero en este pasaje es muy fuerte, incluso como si abriera las puertas de la omnipotencia de la oración. Porque yo estoy con el Padre, ustedes pidan, porque se hará todo, porque el Padre está conmigo. Esta confianza en el Padre, esta confianza en el Padre que es capaz de hacer todo. Este coraje de orar, porque para orar se necesita coraje, valentía. Se necesita el mismo coraje, la misma claridad para predicar. Pensemos en nuestro Padre Abraham, cuando Él negociaba con Dios para salvar a los habitantes de Sodoma. Y si hay menos, y si hay menos, pero al menos sabía negociar, pero siempre con esta valentía. Disculpa, Señor, hágame un descuento, un poco menos, un poco menos. Siempre la valentía de la lucha en la oración, porque orar es luchar, luchar con Dios. Y luego Moisés, las dos veces que el Señor quiso destruir al pueblo y por intercesión de Moisés, que dijo no, le dijo no al Padre, con coraje. Pero si tú vas a orar así, esto es una falta de respeto. Hay que orar y ir con Jesús hacia el Padre, diciendo todo. Coraje en la oración, claridad en la oración, la misma que se necesita para la predicación. Habíamos sentido en la primera lectura y hemos escuchado en la primera lectura ese conflicto en los primeros momentos de la iglesia, porque los cristianos de origen griego murmuraban. Miren, desde ese tiempo ya se hacía esto. se ve que es una costumbre en la iglesia. Murmuraban porque sus viudas y sus huérfanos no estaban bien atendidos. Y en ese tiempo los apóstoles estaban ocupados en muchas cosas. Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, inventó, digamos así, y diáconos. Inventó, podemos decir, los diáconos. Cerquemos siete personas que sean buenas y que hagamos una cosa, busquemos siete personas que sean buenas y estos hombres cuidarán este servicio. Y por esto, el diácono es el custodio del servicio en la iglesia. Y así, esta gente que tiene razón de lamentarse, de quejarse, estará bien cuidada en sus necesidades. Y nosotros, dice Pedro, lo hemos escuchado, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al anuncio de la palabra. Esta es la tarea del obispo, orar y predicar. Con esta fuerza que habíamos sentido en el Evangelio, con esta fuerza que hemos escuchado en el Evangelio, el obispo es el primero que va al Padre, con esa confianza que le ha dado Jesús, con el coraje, con la parresía, a luchar por su pueblo. Esta es la primera tarea del obispo, orar. Lo dice Pedro. Y a nosotros, la oración y el anuncio de la palabra. yo he conocido a un sacerdote, un párroco santo, bueno, cuando fue donde un obispo lo saludaba, muy amable, y siempre le preguntaba, Excelencia, ¿cuántas horas al día usted reza? Porque la primera tarea es orar. porque es la oración del jefe de la comunidad por la comunidad, es la oración de intercesión al Padre por el pueblo. La oración del obispo es la primera tarea, orar. y el pueblo viendo al obispo orar, aprende a orar. El Espíritu Santo nos enseña que es Dios quien hace las cosas. El Espíritu Santo nos enseña que es Dios quien hace las cosas. Nosotros los pedimos, pero Él es el quien lo hace. la oración es la que lleva adelante a la iglesia. Y para esto es necesario que los jefes de la iglesia, es decir, los obispos, tienen que ir adelante con la oración. Esa palabra de Pedro es profética. Que los diáconos se dediquen a todo esto. Así la gente estará estará bien atendida y habremos resuelto el problema y sus necesidades. Pero nosotros, obispos, la oración y el anuncio de la palabra. es triste ver buenos obispos, pero ocupados, ocupados en tantas cosas que como la economía, esto y lo otro. La oración tiene el primer lugar, después las otras cosas. pero cuando las otras cosas quitan espacio a la oración, algo no funciona. Y precisamente la oración sirve para esto que hemos escuchado en el Evangelio. Yo voy al Padre. Cualquier cosa que pidamos en mi nombre al Padre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Así la iglesia va adelante con la oración, con el coraje de la oración. porque la iglesia sabe sin esta salida al Padre no puede sobrevivir. Creo en un solo Dios, Padre omnipotente, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Después de haber profesado nuestra fe y también haber recibido esta invitación del Papa de dirigirnos siempre a Dios con coraje en la oración, con valentía al hablar con el Padre, ahora presentamos nuestras ofrendas. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios del Universo reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo, sin cesar. Dios de la gloria, el cielo y la tierra son llenas de tu gloria, ¡Oh Santa! ¡Oh Santa! ¡Oh Santa! ¡Nellano de los cielos! ¡Benedentro, colores que viene! ¡Nel nombre del Señor! ¡Oh Santa! ¡Oh Santa! ¡Oh Santa! ¡Nellano de los cielos! Padre veramente santo, fuente de hoy y santidad. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Prendete y mangítenos todos! ¡Esto es mi cuerpo, oferta en sacrificio para vosotros! ¡Gracias! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Gracias! 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 de los pecados. Hace esto en memoria de mí. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. y con nuestro Obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este quinto domingo de Pascua, la liturgia nos presenta como antífona de comunión el versículo 5 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, que dice así. Dice el Señor, yo soy la vid, usted de los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. ¡Aleluya! Con esta invitación del Señor, de estar siempre unidos a él, nos disponemos a realizar, queridos oyentes, la comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Después de haber pedido a Jesús que venga a nuestro corazón, nos disponemos, viendo la imagen de la Virgen María, a este encuentro personal con Jesús en la oración, en la adoración eucarística. Para ello le decimos, Ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero. Ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres Pastor, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Oh de mi esperanza, dulce galardón, Te doy alabanza y mi corazón. En ti siempre espero, aumenta mi fe, y con amor sincero, te recibiré. En esta apariencia divino manjar, tu santa presencia quieres ocultar. Oh sabiduría, eterno Señor, ven en este día a darme tu amor. Jesús de mi vida, nunca más pecar, solo a ti rendida, mi alma quiere amar. Ya está, Jesús con nosotros, expuesto en la custodia, para poder escucharnos. Abramos nuestro corazón, y como nos invitó el Papa Francisco en la oración, hablemos con valentía, con coraje, digamos lo que tenemos dentro, nuestras tristezas, preocupaciones, alegrías y esperanzas. Oremos en silencio con Jesús. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra vida antigua del pecado, y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber tenido este encuentro personal de oración con Cristo, en este quinto domingo de Pascua, ahora se procede a la reserva del Santísimo Sacramento. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con el canto pascual del rey Nachelli, llegamos a la conclusión de esta celebración presidida por el Papa Francisco, en este quinto domingo de Pascua. El Papa ahora saluda a la Virgen María antes de salir de la Capilla de la Casa Santa Marta. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros en esta transmisión radiotelevisiva. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News.